¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Bestiny. Como saben hoy es viernes, viernes de Shur, así que vamos a buscar a Shur a ver que trajo esta semana. Bueno, para poder encontrar a Shur es muy sencillo, simplemente nos vamos a ir hacia la izquierda y ya cerca al orador pues vamos a encontrar a Shur, así que espero que esta semana haya traído grandes cosas para que todos ustedes puedan mejorar a sus personajes. Así que aquí está Shur, el agente los mueve, vamos a hablar con él y pues bueno, vamos a ver... Ok, ok, bueno el mando universal no lo tengo, bueno, vamos a empezar con este casco para el titán llamado el invernadero y su perk principal es que bendición de luz y armas de luz duran más, así que es un casco exclusivo para la subclase del defensor y pues bueno, viene bastante bien para toda la gente que le gusta utilizar esta subclase. Podemos elegir entre intelecto y fuerza, también podemos elegir entre bonificación de energía de super al causar bajas de disciplinos de la oscuridad con cuerpo a cuerpo o con armas especiales y por último podríamos ganar una bonificación de energía de cuerpo a cuerpo al recoger orbes de luz. Bueno, ahora seguimos con estos guanteletes para el cazador que se llama la picadura de Kepri y su perk principal es que vuélvete invisible agachándote durante un periodo corto. Entonces nos podemos volver invisibles si tenemos estos guanteletes con cualquier subclase, si tenemos el acrobata del filo, si tenemos el pistolero o lo que sea, no hay ningún problema. También un ataque cuerpo a cuerpo a un enemigo por detrás mientras eres invisible produce 4 veces más daño. Los ataques cuerpo a cuerpo aplican un efecto de daño persistente, así pues bueno, hacemos mucho más daño cuando damos un cuerpo a cuerpo por la espalda. Bueno, después podemos elegir entre disciplina y fuerza, perdón, podemos elegir también entre reducir el tiempo de recuperación de los ataques de cuerpo a cuerpo o unificación de energía de granada por impactos de cuerpo a cuerpo. Y por último podríamos aumentar la velocidad de recarga de los cañones de mano o de los fusiles de fusión. Así que pues bueno, están estos guanteletes, a mí realmente me gusta mucho el diseño, el escarabajo acá me parece muy muy genial, pero bueno, realmente no es que utilice mucho los guanteletes. Bueno, después seguimos con los guanteletes para el hechicero llamada los rompesores, que ya nos conocemos desde el primer año de Destiny, y su favor principal es que aumenta la duración de granada solar y proporciona una carga de granada solar adicional. Podemos elegir entre intelecto y disciplina, también aumentar la distancia de lanzamiento de las granadas o bonificación de energía de granada por impactos cuerpo a cuerpo. Y por último podríamos elegir entre aumentar la velocidad de recarga de los fusiles de explorador o de los fusiles de fusión. Ya saben que si no les gusta alguno de estos perks, simplemente se lo cambian aquí con las agujas de vidrio. Bueno, y por último tendríamos esta semana la escopeta Mando Universal. Esta escopeta excepcional se coloca en el espacio de la principal, o sea, si ustedes la compran la van a encontrar en el espacio de la principal y ahí es donde la van a poder utilizar. Como se han dado cuenta, su cadencia no es muy alta, pero tiene un impacto y un alcance muy muy grandes. Realmente en el crisol es muy, digamos que importante esta escopeta hace bastante año, así que me imagino que este fin de semana el crisol va a estallar o va a estar lleno de gente con el Mando Universal. Bueno, también tenemos una buena estabilidad de recarga, aunque estas no son tan importantes cuando estamos hablando de escopetas. Realmente lo que más importa es el impacto y el alcance. Bueno, su primer perk es Control de Masas, que tenemos bonificación al daño durante un tiempo breve con cada baja. Y tenemos el perk que se llama Mando Universal, que el daño a distancia y de precisión aumentará enormemente al apuntar con la mira. Así que si apuntamos al momento de disparar a los enemigos va a hacer mucho más daño. Y tenemos aquí este perk que se llama Forja con Martillo, que también nos mejora el alcance y la precisión. Así que, bueno, como les digo, es un arma que ahorita está muy importante en el crisol, hace mucho daño y como les digo, pues me imagino que este fin de semana va a estar lleno el crisol de Mando Universal. Mando Universales. Así que para todos aquellos que les haga falta, pues les aconsejo que la compren, la mejoren si pueden. Y pues bueno, ahí la tienen ya en su colección. También tenemos el engrama tradicional de armadura de pecho. Esto solamente nos va a dar armaduras que son del primer año y que no se van a poder mejorar al 100%. Así que si solamente les sobra las monedas estrellas, pues es aconsejable comprar. Si no, mejor guárdeselo para otra arma. De hecho, no tengo en este momento el Mando Universal. No lo he ganado en engramas, así que voy a aprovecharlo para comprar. Hace mucho tiempo no compraba absolutamente nada en Consure, así que, pues bueno, eso me parece bastante genial. Como todas las semanas trae los mismos consumibles, entonces están los colorcitos para su Super Colibri, para que cambien sus colibris de color azul y los conviertan de leyenda. También está la recarga sintética de munición pesada. También está el consumible de tres monedas, que ya saben que es para conseguir, obviamente, engramas excepcionales con los jefes. Y por último, tenemos las agujas de vidrio, que es para poder simplemente cambiarle los perks a las armaduras excepcionales. Si no les gusta algún perk, pues simplemente compran varias de esas y prueban suerte. Bueno, y por último, tendríamos las motas de luz, que pagamos dos monedas extrañas por una mota de luz, pero como siempre les aconsejo que más bien completen contratos, que simplemente completen asaltos y esto, y de esa forma van a poder conseguir motas de luz mucho más fácil. Muy bueno, chicos, me imagino que muchos de ustedes estarán decepcionados, otros estarán felices porque tienen armas y armaduras nuevas, pero bueno, ahí tienen estas armaduras de esta semana. Entonces, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar su like, favoritos, comenten qué tal les parece lo que trajo Shur, si les sirve o no. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces, espero que puedan comprar estas armas y armaduras para mejorar a sus personajes, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!